Gracias. Gracias. ¿Ok? Ok. De pronto me voy a apagar mi video, pero aquí sigo. Ok. Nuevamente, muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Aquí andamos. Gracias. ¿Ok? Gracias. 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 Buenas noches, Dr. Maurillo. ¿Cómo está? Hola, Jesús. Muy bien. Gracias. ¿Cómo te va a ti? Bien, también. Bueno, para los que nos están escuchando, el Dr. Maurillo, el Dr. Maurillo, es profesor de asignatura de Introducción a la Anatomía y Fisiología de la Licenciatura de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la UNAM. Es profesor de asignatura en la Facultad de Medicina de la UNAM también. Es ex profesor de asignatura de la Licenciatura en Fisioterapia de la UNAM. También es médico en la organización CREATI México. Es también un aspirante a Ministeria Didáctica de Educación en Ciencias Médicas en la ANAWAC. Bueno, habiendo dicho esto, sea bienvenido a este evento de seis días por los seis años de Gineas y Sistemas Biomédicos. Muchas gracias, muchas gracias, Jesús. Gracias a ustedes por hacerme la invitación de hacer un espacio y estar conversando con las generaciones que ya conocemos, ¿no? Sí, así es. Bueno, doctor, ¿nos podría hablar, por favor, de su trayectoria académica? Ok, muy bien, Jesús. Claro que sí. Pues, bueno, pues, ¿qué les digo? O sea, ya, como bien lo mencionaste, pues, mi profesión a lo que me dedico. Pues, soy médico, egresado de la Facultad de Medicina, cursando ahí la generación 2010. Hay una generación muy específica, muy peculiar en la Facultad de Medicina. ¿Por qué? Porque se cambió toda la parte del programa de estudios y demás. Pues, bueno, vamos a estar egresados de ese nuevo plan de estudios que se implementó en el año 2010 en la Facultad de Medicina. Estuve haciendo mis partes de rotaciones a nivel de instituciones médicas, pues, en el sector salud, en el IMSS, para ser más específicos. Y ya justo en la pasantía fue cuando me empapé un poquito en la parte de la docencia, ¿no? O sea, generalmente yo no tenía idea de que me iba a dedicar a esto o que me iba a gustar tanto esto de la docencia, pues, que aquí andamos, ¿no? Que fue a nivel de la licenciatura en fisioterapia que me dio la oportunidad de experimentar por primera vez, pues, dar clases, ser profesor adjunto, ayudar al profesor, ser también impartidor de ciertos talleres de reanimación cardiopulmonar, de asesorías en la parte de semiología clínica, clínica propedéutica, en temas selectos de embriología, al igual que asesorías ya lo comenté, y, pues, a tal grado de egresar de la facultad, y, pues, bueno, darme la oportunidad, el doctor Manuel Dorador, de estar con ustedes en esta, en la parte, en el segundo bloque de anatomía y fisiología 2, de la segunda generación, y, bueno, pues, ya ahí, este, implementar un poquito de, de, pues, ahora sí, que fue mi primera, mi primera vez con, con la segunda generación y, sobre todo, con los ingenieros en sistemas biomédicos. De ahí, pues, agarré un cariño, un afecto especial por la docencia, por la docencia desde fisioterapia, por la docencia desde facultad de medicina, y por la docencia aquí a nivel de ingeniería, este, que, pues, me, me gustó, y estaba haciendo diplomados, este, la parte de, de talleres, sobre todo, pero diplomados en cuanto a, a, a gestión académica, diplomados también a enseñanza, a fisiología, introducción inclusive a enseñanza a la fisiología en la facultad de medicina, a diplomados de neuroanatomía, igual impartidos por neurociencias y por la facultad de anatomía, perdón, por la facultad de medicina, de ahí en fuera también que hacer un posgrado, la idea de hacer un posgrado en la parte de prepararme para dar educación, como realmente se merecen todas las ciencias relacionadas al ámbito médico, no exclusivamente de la parte, pues, médica al 100%, sino realmente, pues, a nivel multidisciplinario, ¿no?, que fue la, la, la gran experiencia, que, más bien, que es la gran experiencia que estoy viviendo al estar impartiendo clases a ingenieros en sistemas biomédicos. Muy bien, pues, suena que ha tenido bastante, bastante que ver con la docencia, y, pues, le ha gustado que esta viene una parte muy, muy importante. También nos podría preguntar, de todos estos cursos que ha tomado, y todas las cosas en las que ha estado inmerso, ¿en qué proyectos ha participado? Ok, muy bien, sí, claro que sí, en la parte de, de los proyectos en los que he participado, pues, bueno, viene siendo desde la parte de la gestión docente, la parte administrativa y demás de los proyectos que hacían en fisioterapia, desarrollar ciertos congresos, ciertos simposios, ciertos talleres y conferencias, estar atrás, estar atrás en la parte de la organización, estar un poquito en esa parte de la gestión, estuvimos ahí diseñando un plan de asesorías con, con la doctora también, que inicialmente estaba aquí en ingeniería de sistemas biomédicos, la doctora Vialey, no sé si alguno de la segunda generación todavía se acuerden de, de esa doctora, que sí, justo era mi compañera de pasantial, justo estábamos haciendo, implementando ciertos programas de asesorías, ciertos talleres, la impartición de un taller de reanimación cardiopulmonar a los alumnos, a los estudiantes de fisioterapia, también en la impartición de, ¿cómo se llama?, de ciertos proyectos médicos, también, ya cuando regrese, ya cuando ya estaba titulado y demás, pues, tuve la oportunidad de trabajar en una organización, una transnacional, una empresa transnacional proveniente de Sanitas, Sanitas que es una institución de salud privada con origen de España, aquí en Latinoamérica, pues, llegaron con el nombre de clínicas y que, pues, se evolucionaron y ahorita están en la organización como Keralt, ¿no?, que Keralt, pues, es una multi, este, una transnacional que, pues, en materia de, de salud, y bueno, y hemos estado ahí inmersos no solamente en la docencia, sino también en la parte médica, ¿no?, que la mayoría de los compañeros igual siempre me dicen, ¿no?, pues, es que usted doctor, este, da puras clases y demás, o sea, sí se dedica a la medicina, y caso contrario, ¿no?, o sea, realmente en el hospital es donde me dicen, ¿a poco das clases, no?, o sea, como que, es como que, me tienen ahí como que mi alter ego, ¿no?, de decir el profesor Maurillo a diferencia del doctor Maurillo, el médico Maurillo, ¿no? Pero sí, en la parte, en materia de salud, pues, sí, he estado participando en proyectos, en el diseño, en esta organización Keralt, este, que me dio la oportunidad, recién egresé, este, me abrieron las puertas, realmente es donde empecé todo el ámbito médico, pero, pues, sí, en proyectos, en organización de programas, de programas de mantenimiento de la salud para enfermedades crónicas degenerativas, como la parte de hipertensión, como la parte de la obesidad, como la parte de la diabetes médica, ¿no?, que son enfermedades crónicas degenerativas, que, desafortunadamente, pues, la población mexicana, pues, somos el top en esos índices. También, un poco, un poco de educación, ajá, en el desarrollo de ciertos programas para educar a los pacientes, o sea, de ahí, de que decir, ah, bueno, pues, tú estás más familiarizado a dar clases a personas que no están del ámbito médico, o sea, médicos, o sea, ingenieros, fisioterapeutas, entonces, pues, desarrollar ciertos proyectos, ciertos programitas para educar a esos pacientes. También he estado ahorita participando, entonces, en la parte de la atención de nueva forma, en este caso, de versiones de consultas médicas, que en este caso es la telemedicina, que, desafortunadamente, por la situación actual que estamos viviendo a nivel de la pandemia, que estamos en ese proyecto de otorgar videoconsultas, pues, a personas que tengan síntomas respiratorios agudos y, a partir de ahí, determinar, discriminar la etiología de cada una de estas enfermedades. Y, bueno, ahí andamos en todos esos proyectos en cuanto a relación médica, en cuanto a relación de docencia, pues, ustedes ya me han visto ahí inmerso, estar ahí como trabajando en conjunto también con la parte del maestro Serafín, igual que nos habría también la oportunidad de ser parte de un consejo de profesores para estar viendo los diseños y programas que se van a estar implementando, pues, para el beneficio de sus programas de estudios a nivel de la ingeniería en sistemas biomédicos. Sí, y justamente esta parte que menciona de enseñarle a las personas que están fuera del ámbito médico, quisiera hacerle una pregunta de, ¿cómo ha sido esta experiencia para usted, como médico docente, tratar con alumnos externos a la facultad de medicina o a la carrera de medicina? Ok, perfecto. Sí, ha sido muy, muy, este, muy gratificante. Inclusive para mí, pues, era un reto, ¿no? Un reto inicial desde que me platicaron del proyecto de que yo estaba en fisioterapia cómodamente dando clases y decir, oye, que quieras estar en ingeniería en sistemas biomédicos. Igual, te digo, por la parte de cierta ignorancia en su momento que probablemente llegué a tener en esa ocasión de decir, pues, no, o sea, yo no me veo dando clases ahí, ¿no? Ahí ya fue donde dije, pues, bueno, voy a analizarlo muy bien y decir, ¿sabes qué? Creo que cambié la opinión. Vamos a experimentar qué es lo que realmente voy a hacer, ¿no? Sí ha sido una experiencia muy gratificante. Al principio fue un reto, créeme que para mí, pues, muy, muy, muy importante. Yo creo que en parte de mi corta trayectoria como profesional, o sea, recién egresé en el 2017, o sea, a mediados del 2017, o sea, los años y medio de estar ahí con ustedes realmente. Ajá, este, pero sí, ha sido muy gratificante, sobre todo de mucho aprendizaje, mucho, créeme, mucho aprendizaje, y sobre todo que me ha impulsado a decir, a determinar que realmente esto me gusta. Si realmente me está gustando, pues, me quiero capacitar al 100%, pues, como para ofrecerles lo mejor que se merecen, este, tanto, todas las generaciones, pues, que desafortunadamente, bien o mal, sobre todo, poniéndole mi empeño, yo considero que bien se les pueda llegar a impartir la asignatura, y para las futuras generaciones, ahorita en esta quinta generación para la cual estamos impartiendo. Sí ha sido todo un reto, insisto, pero ha sido una experiencia multidisciplinaria, ¿sale? Antes que estaba acostumbrado a las juntas de profesores, que, pues, éramos todos médicos, ¿no? O sea, fue a los médicos y decir, ah, bueno, la batita, este, todo bien, sales de consulta, terminaste un pase de visita, ciertas cosas, y decir, ah, bueno, pero créeme que la primera junta de profesores a la que fui invitado cuando iba a iniciar, ver a los ingenieros, a los maestros ingenieros, doctores ingenieros, todo, todo el ámbito, y decir, wow, o sea, como que está muy padre todo eso multidisciplinario, e ir aprendiendo un poquito de cada uno de ellos, ¿no? O sea, como que preguntarles, oye, ¿y qué haces? Oye, ¿y tú qué te dedicas? ¿Qué es la instrumentación, no? ¿Qué es la logística, no? ¿Qué es la biomecánica? Probablemente estaba más fidelidad con la biomecánica, es decir, ¿qué es la instrumentación? ¿Qué es la parte de logística hospitalaria? Y ver cómo te envuelves en todo eso de esa experiencia, ¿no? De todos los conocimientos de maestros, doctores, o sea, eminencias, en tanto también en químicos, también histólogas, o sea, como la doctora Teresa, o sea, realmente como que aprendes de cada uno de estos, y sobre todo también con ustedes, ¿no? Realmente que tienen un tronco común con todas las ingenierías que hay, y aprender de ustedes, ¿no? De cómo se van desenvolviendo, pues, en el ámbito de qué. Pues es que para mí, este, yo veo que la contracción es, bueno, acercamiento y es tirado, ¿no? Pero pues a lo mejor un término, ustedes más que nada que son de ciencias exactas, decir, ah, no, pues es que yo veo un principio de la presión, yo lo veo en nietos, yo lo veo en pascales, yo veo velocidades y demás, wow, o sea, realmente como que estar hablando con científicos, ¿no? Realmente se siente muy gratificante esta experiencia, estar aprendiendo de cada uno de ellos, de los ingenieros, maestros, doctores, y más que nada de ustedes, esa información, créeme que ha sido una gran experiencia multidisciplinaria. Sí, justamente, pues es lo que trata la carrera de interdisciplinaridad entre todos. Y, por ejemplo, regresando un poco a su primer grupo, ¿cuál fue su primera impresión a este tipo de alumnos, de ingeniería y sistemas biomédicos? Ok, sí, sí, no, no, mi primera impresión así que terminé de andar mi clase, dije, híjole, estamos en grandes ligas, o sea, realmente, porque he puesto aquí esta impartición de esta materia en el ámbito, pues, de ciencias médicas, o sea, estrictamente en medicina o en fisioterapia, pues, en parte, a nivel de que ingresan, recién ingresados, pues, los estudiantes, ¿no? O sea, encontrarse ahora a estudiantes que realmente estuvieron con las ciencias exactas que estuvieron viendo en el tronco común de ingeniería, y ahora decir, ok, estoy viendo un tema de área 1, y ahora que llegue un médico a darme clases a mi ingeniero, o sea, como, ¿qué está pasando, no? O sea, sino realmente ver que ya vienen bien preparados, o sea, más que nada no con base en los conocimientos, o sea, no es por desmeritar el conocimiento, sino realmente con las técnicas, con las técnicas de estudio, cómo se desenvuelve, cómo estudian, y sobre todo la parte de que ustedes ya están más despertos en relación de cómo se deben de impartir las clases, cómo ustedes están aprendiendo, y lo que esperan del docente, ¿no? Entonces, créeme que sí, la primera clase, el primer encuentro que tuve con la segunda generación, con todos ellos, pues, sí, sí, sí fue muy impactante, ¿no? Dije, guau, o sea, esto es un reto, esto sí es en serio, o sea, van en serio ellos, pues, entonces vamos a dar lo mejor de uno, y pues, de ahí, pues, según lo iba a hacer 6 meses nada más, exactamente, nada más yo, de hecho, la historia muy, muy, muy peculiar de cómo llegué, es de que yo nada más fui a aplicarles un examen a la segunda generación, lo saludé, porque su profesora titular no podía, llego, imparto, digo, bueno, sí, sí, adiós, ¿no? Pero ya, de realmente decir, oh, son ellos otra vez, o sea, realmente, y veía yo los exámenes, ¿no? Que sí entendían y decía, guau, o sea, ¿cómo? O sea, realmente sí, sí fue muy, muy impactante, y no es porque, pues, quiera hacerles, este, la barba ni nada, o sea, saben, saben ellos muy bien cómo, cómo me refiero hacia ellos, hacia esa segunda generación, que fue como que el parte de agua es importante, yo creo que de ellos depende, dependió mucho, porque realmente, pues, haya continuado yo aquí, que haya sido muy interesado en este proyecto, y sobre todo de querer, este, pues, queriéndome yo también superar como, como docente, ¿no? No solamente me quité también el chip de decir, yo no soy el médico aquí, sino realmente, pues, yo soy el profesor que tengo conocimientos y tengo que integrarlos, ¿con qué? Con lo que debe de aprender un ingeniero, ¿no? De ahí de estar evaluando la parte de su, de su plan de estudios y demás, de cómo se organiza todo, todo esto, todo este temario, ¿no? De decirles que yo vea músculos y aprenderme origen e inserción, pero sé que para el ingeniero, realmente, la temática de músculos es para que veamos un sistema de movimiento, un sistema de movimiento que le va a ayudar para la parte de biomecánica, ¿no? Ver la parte, pues, este, tisular de tejido óseo, ¿no? De esqueleto, ¿no? Entonces, para ellos va a ser un sistema de soporte, es decir, hijo, ¿el sistema de soporte para qué? Para el sistema de movimiento, para la parte de instrumentación, para la parte de biomecánica, y para la parte tisular, o sea, realmente sí fue la primera impresión que sé muy, muy, este, muy asombrado de todo el conocimiento que podía manejar un ingeniero en sistemas biomédicos, pues, en ese entonces. Sí, y bueno, bien dicen que las primeras veces son como las que más te marcan, ¿no? Exacto. Prendiendo. Y pues no hay mejor maestro que la misma experiencia. Y bueno, le puedo hacer una otra pregunta que sería, ¿qué retos considero importantes a los que se ha enfrentado ante la pandemia y ejercer la docencia? Es decir, ¿cómo la pandemia, esta nueva normalidad, le cambió la manera de impartir clases? Ok, pues sí, sí, realmente sí fue un impacto, no solamente a nivel, pues, desde en materia de salud, pues, sino que también a nivel social, a nivel también profesional, no solamente a la parte, insisto, de salud, sino también a la parte de docencia, sí, sí me generó un gran reto de por sí dar clases de ingeniería, yo para mí lo considero un gran reto, inclusive un gran logro, de hecho, cada que termine una clase en línea, pues sí, para mí era un gran logro decir, sí, otro día más que pasó, que, pues, todo lo que aprendí, todo lo que leí, todo lo que he estado tomando desde ciertos tallercitos, de cursos en línea, talleres de literatura y demás, nos está sirviendo, pero sí, ha sido un gran impacto, porque, pues, para que la materia de anatomía y fisiología, sobre todo hablo con relación a mi asignatura, es por la parte importante, ¿no?, de estar teniendo ciertos esquemas y resolver las dudas de inmediato, ¿no? De hecho, la parte, la segunda parte, siempre les digo, que también la vimos parte 1, parte 2, episodio 1, episodio 2, volumen 1, volumen 2, como lo quieran ver, que en la parte 2, pues, es donde vamos a integrar un poquito más, o sea, ver un poquito más la funcionalidad, y, pues, yo requiero muchísimo de ciertas prácticas, ¿no?, inclusive la tercera, cuarta generación, no me dejarán mentir, que a pesar de que en el programa del estudio no esté estipulado como que haya prácticas, pues, yo lo que realmente disfrutaba hacer con ustedes ser a prácticas, ¿no?, de decir, ok, a lo mejor no podemos estar en contactos en una sala de disección todos los días, ajá, y estar viendo el músculo va de aquí para allá, no, sino realmente hacer técnicas apropiadas y adecuadas, pues, con base a las competencias que tienen ustedes, a las competencias que ya tuvieron ustedes, de que no están en su primer año en la universidad, sino que ya están puestos al segundo o tercer año en la universidad y ya captan un poquito más el mensaje y más que nada el objetivo de aprendizaje que quiera dar el docente, pues, con base a su asignatura, ¿no?, y de ahí sí ha sido un reto muy importante porque, pues, insisto, la parte de la didáctica, ¿no?, ¿qué te gusta? O sea, cuando estuviste dibujando tus músculos de la cara, ¿no?, o sea, o estuviste realizando una exploración neurológica, ¿no?, para ver cómo, o estuviste cantando los pares canales, o estuvimos jugando todos, cómo podríamos integrar la parte de todo, la parte cognitiva, ¿no?, la función cognitiva que hace el sistema nervioso. Este sí ha sido un reto muy importante, sin embargo, pues, sí, ha sido también importante también para los estudiantes. Yo creo que sin la exigencia de ustedes o también sin el compromiso de ustedes, es como una simbiosis, ¿no?, de que estudiante, docente, pues, vamos de la mano encaminados y se tropezó el docente, ok, los chicos van y nos llevan a la mano. Y caso viceversa, que yo veo que se están tropezando, ¿saben qué? Yo regreso por ustedes y así, porque si nos vamos por caminos separados, yo creo que no va a haber una adecuada, pues, relación y sobre todo el objetivo, ¿no?, el objetivo principal es de que ustedes aprendan y que se lleven el conocimiento. A partir de todos esos retos, todas esas trabas, como por ejemplo, se puede ver la educación a distancia, pues, sí, se desarrolló muchísimos talleres, muchísimos cursos, pero sobre todo la utilización de las TICs, ¿no?, que ya un poquito ya lo veníamos manejando, ¿no?, cuando nos conocimos en este caso, que fue la cuarta generación donde nos agarró todo este sistema de, más bien, toda esta condición de la pandemia, el confinamiento, de que justo a nosotros nos agarró. De hecho, estábamos, teníamos una práctica de anatomía, o sea, de, bueno, las otras generaciones yo creo que se acuerdan de que hacíamos una disección de un corazón de un cerdo, ¿no?, que ya estábamos programando todo, todo bien en material, inclusive, y todo eso, que estábamos todos emocionados de estar abriendo un corazón de un cerdo y ver las cavidades cardíacas, ver también el tejido muscular, todo eso, pero, pues, que se vino abajo, ¿no? Pero, ¿cuál fue la, 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 fue el reto? Pues, decir, ok, me voy a comprometer a que, pues, ustedes, a lo mejor no abrieron un corazón de cerdo, no, probablemente no lo van a abrir en lo que cabe de todo este tiempo, a corto tiempo vaya, este, pero sí, realmente, pues, buscar alternativas, ¿no?, una alternativa como los simuladores, ¿no?, de que siempre, antes de que continuar o que pasara esto, pues, no me dejarán mentir que, pues, ya estábamos trabajando con simuladores, ya estábamos trabajando con Classroom, y ya estábamos familiarizados, ¿no?, con familiarizados con la parte didáctica, y eso yo creo que es una parte muy importante de, como tal, los retos que ejerce esta pandemia con el docente y con los estudiantes, sino realmente si no hay una adecuada relación por experiencia propia, por la que estuve pasando yo personalmente en mi estado de salud, pues, yo creo que si no hubiera tenido una adecuada comunicación con ustedes o ustedes conmigo, la confianza que haya sido, este, pues, importante y relevante, creo que este curso de anatomía y fisiología 2, me refiero a la cuarta generación, yo creo que no hubiéramos tenido los objetivos de organizar. Sin embargo, pues, oh, sorpresa, me llevé una gran sorpresa, ¿no?, de que, pues, ya estaba viendo que ustedes pusieron todo de su... Ok, yo creo que hay que prepararnos ante cualquier situación, ¿no?, ante cualquier situación de que si yo no puedo estar presente con los estudiantes, de que no solamente, pues, yo quiera, yo sea eterno aquí en esta asignatura, no, sino realmente dejarles el mensaje de cómo pueden prepararse para estudiar, no solamente para mi asignatura, sino para las demás asignaturas, prepararnos con el uso de las TICs, prepararnos con el uso de simuladores, prepararnos con infinidad de materiales didácticos, inclusive tan fáciles de usar, que, pues, realmente nos está beneficiando, ¿sale? Entonces, de ahí, créeme que la experiencia, sí, en un principio fue complicada, pero gracias a la respuesta de los estudiantes en general, pues, como que motiva inclusive hasta el docente, ¿no?, de decir, ok, bueno, pues, yo antes yo prendía mi cámara y ya no, ahora ya me ves con luces, ya me ves con audio, ya me ves inclusive decir, ah, bueno, voy a llevar estos tiempos, estas pausas y demás, pero no, o sea, realmente todo tuvo que ver con base a la respuesta de los estudiantes, insisto, la simbiosis que hay estudiante con docente. Sí, y pues es un proceso de aprendizaje, tanto de los dos lados, porque ni nosotros no estábamos tan preparados como para tomar una carrera como es esta, de a distancia, ni ustedes tenían, nadie había pensado que nos iba a caer esta pandemia, pero bueno, se trata de ir aprendiendo y superarse cada día, ¿no? Así es. ¿Qué necesidades consideran que tiene el ámbito médico para que los alumnos de sistemas biomédicos puedan desarrollar? O sea, ¿qué es lo que esperan ustedes como ciencias de la salud, bueno, sí, como médicos, que estudiantes de estudiantes de médicos desarrollemos? Ah, perfecto, muy buena pregunta. Realmente, pues, yo creo que una parte importante de la que, pues, nos valemos los médicos es de pensar en cierta, equivocamente, más bien, equivocadamente, de que, pues, nada más no dependemos de nadie, ¿no? De que, pues, realmente, el objetivo es de que la persona esté sana, ¿no? O sea, de curar la enfermedad, ¿no? De ahí, de ciertas filosofías o tendencias de las ramas de la medicina, decirle, el objetivo de la medicina, pues, es de que esté bien sanar al paciente, ¿no? Pero realmente, pues, a lo largo de la evolución en los objetivos de la medicina, pues, ha habido, que, pues, la medicina preventiva, la medicina, este, de cuidados paliativos, inclusive, pero sobre todo la relevancia y lo que esperamos mucho de ustedes como ingenieros en sistemas biomédicos, pues, es de que sean un equipo multidisciplinario, ¿no? De ahí, de los objetivos de que ustedes estén viendo, pues, áreas relacionadas en materia de salud al 100%, bioquímica, histología, que sean seriadas, si no pasan histología, no van a anatomía y de igual forma, si no pasan anatomía, no vas a las que siguen y así sucesivamente, pues, sí, lo que realmente esperamos es de que tengan los conocimientos, pues, no a lo mejor frescos, no a lo mejor frescos, porque es muy difícil, ¿no? No se egresa a un profesional sabiendo todo lo de la asignatura, pero sí se egresa a un profesional sabiendo cómo estudiarlo, dónde encontrarlo, cómo comprenderlo y, sobre todo, cómo actuar, ¿no? Desde ahí, de que ha sido como mi principal objetivo de estarles diciendo, generación tras generación, pues, una frase que me marcó muchísimo de un amigo que una vez estuve leyendo ahí un tuit que él puso, ¿no? Ajá, ese estado de WhatsApp, ¿no? Que decía que piensa y la vida será más fácil, ¿no? O sea, ahí es donde les digo, en materia de hacer una simple participación, un simple comentario, una resolución, un examen, entrega de un proyecto de que si no piensas, realmente, pues, no vas a conseguir o no vas a facilitar más bien el objetivo al que quieres llegar. Entonces, lo que esperamos nosotros, bueno, lo que esperamos en el ámbito médico con relación a los ingenieros de sistemas biomédicos es de que sepan integrar el conocimiento, es de que sepan adecuadamente dónde están parados, ¿no? Y de ahí, pues, toda la parte de las especialidades, logística hospitalaria, instrumentación, biomecánica, todos esperamos algo de eso. Sí, realmente a lo mejor de que no, es que voy a diseñar una prótesis y hacer esto. No, es que yo voy a diseñar cuál es el material y demás, los recursos y toda la parte administrativa, logística. No, sino realmente lo que sí queremos es que estén preparados, o sea, preparados en este ámbito y sobre todo que tengan más que nada esa iniciativa, ¿sale? O sea, realmente, te digo, equivocamente los médicos pensamos que no necesitábamos de nadie más, pero sí necesitamos de alguien que nos organice, que organice nuestro tiempo, que organice nuestra infraestructura, que organice también los materiales que nosotros podemos ofrecer como alternativas terapéuticas, como alternativas diagnósticas. Entonces, realmente sí es un papel muy relevante, ¿no? Ya cuando realmente estaba, te digo, recordando ese pasaje de esa junta que estuve con los profesores que estuvieron presentando, que hacían y demás, decían, ah, pues sí, importa. O sea, realmente, para que yo esté sentado y yo esté evaluando una placa, este, una placa radiográfica, pues, ¿qué tuvo que haber? O sea, la parte del diseño, de dónde iba a ser el lugar, cómo iba a ser el equipo que se iba a contratar, cómo iba a ser la parte de ese tipo de estudio, cómo se iba a gestionar. O si pedía una resonancia, realmente se pide en primer, segundo, tercer nivel de atención hospitalaria, sino realmente ahí hay alguien detrás de, ¿no? Entonces, realmente, sí, la parte del papel importante de ingenieros de sistemas biomédicos, ya que estoy más familiarizado, digo, ah, pues esto tiene que ver con los ingenieros de sistemas biomédicos. Entonces, sonará muy romántico esto de decir, pues, todo el tiempo ustedes están involucrados en lo que yo hago. O sea, realmente, entonces, pues, no solamente a nivel de la docencia, ya no quiero pensar en los estudiantes, decir, ah, no, ya no voy a pensar, me voy a desconectar, pero no, están ustedes ahí presentes, ¿no? Con la parte de, a lo mejor, una, este, valerme de auxiliares diagnósticos, valerme de auxiliares terapéuticos, alternativas terapéuticas, hasta inclusive de, de escuchar y decir, este, oiga, este doctor llegó su paciente a la sala de allá, de espera, sé que alguien diseñó que ahí iba a estar el área COVID, ¿no? A lo mejor, en esta parte de gestión hospitalaria, ¿no? Pero créeme que sí, esperamos muchísimo, muchísimo de ustedes, o sea, realmente yo creo que es como una codependencia que hay entre todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Yo creo que a partir de esta experiencia que, que he tenido la oportunidad de estarles dando clases, aprender de cada uno de mis compañeros docentes, aprender de cada uno de, de ustedes, ajá, las historias que me comentan, los logros que comparten, créanme que sí es muy satisfactorio para uno como docente estarlos viendo y decir, ah, esta es la gran importancia que tiene el ingeniero en sistemas biomédicos, ¿no? Realmente yo no tenía el gusto de, de poder, como este, no sé, a lo mejor de poder tratar con alguno en el ámbito hospitalario, decía, pues hay ingeniero, yo no sé para qué, yo nada más estaba casado con la idea de, ah, a lo mejor le van a dar mi atendimiento a la computadora, erróneamente, ¿no? Pero cuando ahora ya veo sistemas, ingeniería en sistemas biomédicos, ah, oye, ¿qué crees? Oye, pero fíjate que pues yo leí de esto, si es cierto, estas alternativas diagnósticas, terapéuticas y demás, créanme que sí, esperamos muchísimo de ustedes. Gracias. Y justamente retomando algo que había dicho usted, sobre lo que, de su primera impresión de los chicos de sistemas biomédicos, chicos y chicas, fue su, ¿cómo iban aprendiendo? ¿Qué otra cosa le ha gustado? ¿Qué es lo que más le ha gustado, sorprendido, de los estudiantes de ingeniería? Ok, yo creo que la parte de, de, ¿cómo se llama? De, de la importancia, lo que más me ha impresionado, solamente el conocimiento previo que tiene, la capacidad, este, de, de, de procesar la información, de ejecutar la información, realmente, yo creo que más que nada la calidad, ¿no? La calidad, la calidad de personas que, créanme que, probablemente no los conozco al 100%, pero créanme que jamás voy a olvidar sus nombres y sus caras de cada uno de ustedes, desde la segunda hasta la, la quinta generación, bueno, la quinta la estamos trabajando, o sea, no nos ofendan ni nada, pero pues realmente si vas a hacer un examen, así como adivina quién, de poner, porque difícilmente, este, puede estar en el 80%, sino realmente por la calidad humana, desafortunadamente, a veces, eh, bueno, ya se está rompiendo ese tabú de, de decir, no, es que yo soy docente, yo no me voy a relacionar con los estudiantes, yo como doctor, médico, profesor, ingeniero, voy a estarme, este, este, depender de los estudiantes, no, sino realmente, la parte gratificante que me ha, que me ha ayudado, y que sobre todo me, este, semestre con semestre, me da con, sin pensarlo, decir, sí, sigo participando en, en, en la impartición de las clases, créeme que es la, la calidad humana, ¿sale? O sea, la calidad humana de cada uno de ustedes, aprender todos los procesos de aprendizaje que tienen cada uno de ustedes, se ha aprendido muchísimo de ustedes, desde, este, desde la chica de los plumones, desde la, la, el personaje de los post-its, desde, el que dibuja bien bonito, desde, desde que hace caricaturas, desde que hace tiktoks, de, de reseñas, de, 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 de anatomía, de fisiología, o sea, créeme, he aprendido de cada, de cada uno de ustedes, todas, todas esas didácticas, y digo, wow, o sea, él pudo, yo también, le voy a ayudar, o sea, él me va a ayudar, y, y estaba, o sea, sin, sin miedo a decirme, oye, ¿cómo hiciste eso? Oye, ¿cómo hiciste eso? Y que también ustedes tengan la comida de decirme, oye, profesor, ¿qué usted me recomienda? O sea, y eso está muy padre, créeme que la parte fundamental de lo que yo resalto de ustedes, es, es la comunicación, sobre todo, o sea, si no hubiera habido comunicación con estas tres generaciones, segunda, tercera, cuarta generación, y ahorita con esta quinta generación, yo creo que no hubiéramos tenido esta empatía, créeme, o sea, realmente la parte fundamental y lo que aplaudo mucho de ustedes, pues viene siendo la, la empatía, sobre todo, la, la flexibilidad, y sobre todo, pues algo, una palabrita muy, muy importante, que es la resiliencia, ¿no? De anteponerse ante todas las adversidades, sobre todo, ahorita, en esta situación por la que estamos viviendo, y aprender de cada uno de ustedes, ¿sale? Entonces, créeme que, para mí, ustedes son, son como un libro donde voy a aprender muchísimas cosas, desde cómo dirigirme, o cómo responder una duda, o de cómo explicarle a esta persona que es un poquito más didáctica, es un poquito más, este, de imagen, es un poquito más retraída, no porque quiera, sino realmente porque simple y sencillamente su proceso de, de, de atención, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, créeme que, que son como que, poder, poder dividirlos, agruparlos, no en el ámbito de estar los, este, discriminando, no, sino poderle decir, ah, bueno, ellos son los que aprenden así más con dibujitos, ellos son los que aprenden así más, si los leo de corridos, ellos son los que aprenden así, si empiezo con mis referencias al mundo de la cultura pop, ¿no? o sea, y así sucesivamente, o sea, realmente como que sí, aprendo, aprendo muchísimo de ellos y ya me voy poniendo en ese, en ese, en ese, ¿no? De decir, ah, bueno, estoy con los geeks, vamos a decir, oye, ¿qué crees? Pues vamos a hablar del, del exoesqueleto de Wolverine, ¿no? Entonces, ahí te voy a decir ciertas importancias del tejido, ¿no? Con las otras personas que les gustan dibujar, bueno, a lo mejor no soy un buen artista, pero créanme, pues te voy a dibujar todas las capas de, este, del tejido, este, de los tegumentos, ¿no? De la piel, ¿no? Entonces, sí, créanme que realmente han sido cosas muy, 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 este, muy extensas que he aprendido, no es como decir, ah, no, es que de que sepan bien, de que hablen bonito, de que estén calladitos, ¿no? De que todos me manden saludos, ¿no? De que sean respetuosos conmigo, no, sino realmente de que aprendí de cada uno de ustedes y eso, créanme que es lo que más, más me gratifica y me emociona decir, ahora, ¿quién voy a conocer, no? Alguien nuevo. Sí, eso es, me imagino que ha de ser como bastante, bastante bueno para usted, integrar todas estas cosas que trae detrás para poder utilizarlas en el programa de enseñanza. Ahí nos hacen una pregunta de, ¿cuál considera usted que es la diferencia entre el método de enseñanza entre los estudiantes de medicina e ingeniería? Ok, muy buena pregunta, créanme que es muy buena pregunta. Yo creo que la parte de los métodos de enseñanza en cada una de estas, de estas licenciaturas, de estas carreras, esos son los objetivos de aprendizaje. Ahí es lo que inicialmente estaba comentando, de que nosotros como médicos, que nos interesa saber la parte de tejido muscular, decir, ah, saber su origen, saber su inserción, de dónde a dónde va, qué nervio está afectando, qué dermatoma está haciendo, cómo lo puede explorar, qué tipo de lesión es, si se rompe, si está ligeramente, pues, este, con la pérdida de la contractividad o relajación, qué tipo de lesión es. O sea, realmente va con el objetivo de aprendizaje. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de competencias, ambas licenciaturas, y tienen un sistema de competencias. Pero sobre todo los objetivos de aprendizaje. ¿Por qué Jesús Ávila? ¿Por qué Ana Pérez? ¿Por qué Alfredo Mejía? Isaac Hernández, Jessica, Naomi, este, Zaira, Casiel, José Cantera, este, Daniela Mendieta, de por qué todos ellos tienen que ver músculos a nivel de su, este, de ingeniería, ¿no? ¿Por qué deben de ver? Porque es un sistema de movimiento. Y yo me voy a enfocar un poquito a que el estudiante no, no esté así con estas tablitas de decir, ah, es que el origen e inserción, ah, y es que se va a inervar y me lo voy a prender en la memoria. No, porque créanme, realmente yo llevo haciendo tiempo, como esta asignatura y le digo, híjole, ¿cuándo era el nervio? Ah, bueno, procedo de consultarlo, sé cómo consultarlo, por lo que sí realmente sé, es qué función vamos a tener. Ajá. Entonces, yo creo que la única diferencia que va de, de, de un estudiante de medicina con un estudiante de ingeniería, es cómo el conocimiento va dirigido al objetivo, ¿sale? O sea, de que si Jesús se aprende, es un, yo digo que Jesús es un máster en, en, en la anatomía de, de músculo, fisiología muscular, es porque entiendes muy claro cómo se efectúan los movimientos, cómo se efectúan los, los, los papeles que hay un tipo de, este, de, de músculo, ¿no? El papel agonista, protagonista, sinergista, fijador. Ajá. Y de que si yo digo, no sé, este, Kevin Martínez de medicina, este, es un máster en, en músculos porque sé que se sabe el origen de inserción y sé que se sabe todos los nervios. O sea, realmente ver el objetivo de aprendizaje que tiene el médico y ver el objetivo de aprendizaje que está teniendo la parte de, este, del ingeniero de sistemas biomédicos. Sí, eso. Y, bueno, ya hablamos, hablando de enseñanza, pero, de por parte de ustedes hacia nosotros, pero, ahora usted, ¿cómo considera que, que hay, existe esta diferencia entre el método de aprendizaje de los estudiantes de medicina y los estudiantes de ingeniería? Ah, ok, listo, justo, justo, muy bien, ya entendí la pregunta. Pues básicamente en la parte de, de, de los objetivos, bueno, más bien de, del aprendizaje de ustedes es de que, pues realmente insisto, de que ustedes ya se van a encontrar este tipo de asignaturas, que se, que integra mucho conocimiento, ya partiendo de su tronco, bueno, o sea, ya más, más, ¿cómo decirlo? más con experiencia en cuanto a estudiar, más en experiencia en cuanto a buscar información, más con tu experiencia, decir, oiga, profe, yo leí eso y no va a acorde a lo que dijo usted, ¿no? A diferencia del estudiante de medicina de que realmente cuando tenemos este tipo de asignaturas, pues es todo el proceso de información así súper, de gran impacto, que decir, ok, tengo que aprenderme todo este libro grandote y tengo que memorizármelo y sé que con eso, si me lo memorizo, voy a ser el mejor doctor del mundo, ¿no? O sea, si no realmente por las técnicas de aprendizaje que cada uno desempeñece, más que nada la responsabilidad, ¿no? Y ustedes también discriminan el tipo de información que les está dando el profesor, el tipo de información que les manda a realizar y sobre todo, más que nada que ustedes están, este, pues, están teniendo un racionamiento más específico de todo lo que yo les estoy dando, ¿no? A lo mejor en la parte de, y pasaba en la parte de las clases, ¿no? De que estamos hablando de músculos, oiga, profe, ¿y qué pasa cuando, pues, ¿a qué le llaman luxación, oiga, profe, ¿y a qué le llaman un esguince? Oiga, profe, ¿y a qué le llaman un desgarre, ¿no? Es decir, el estudiante de medicina decir, ok, o sea, yo creo que sí, después lo voy a ver, ¿no? No sé, pero realmente va relacionado con, este, que, que las, que ya tienen experiencia ustedes de cómo estudiar, de cómo organizarse los tiempos y de cómo trabajar en equipo, ¿sale? Algo que realmente el estudiante en medicina cuando se imparte, insisto, estoy hablando de esta, de esta asignatura, cuando se imparte en los iniciales de medicina, no sabemos cómo, cómo estudiar, qué vamos a estudiar, cómo prepararnos para el examen, o sea, esa es la gran diferencia. Sí, son, parecían a dos mundos diferentes, pero, hay veces en las que nos encontramos, ¿no? luego unos estudiantes con otros. Bueno, tenemos otra pregunta, que dice, ¿cuál es la importancia de las materias, en parte, en los tres módulos que ofrece la carrera? ¿cuál es la importancia de la materia de anatomía y fisiología en los tres módulos? Ajá, de las dos materias. Ok, perfecto, muy bien, listo, pues bueno, la importancia, pues más que nada, no solamente que se lleven el conocimiento, sino que sepan más que nada procesar el conocimiento, yo siempre les digo que realmente este tipo de asignaturas, probablemente que se les olvide realmente cuántos músculos eran, o que se les olvide la canción de los pares craneales, no va por ahí, sino realmente que es de que entiendan ustedes a procesar información, a buscar información, discriminar información, y sobre todo seleccionar y aplicar la información que a ustedes es más relevante, ¿no? Por ejemplo, para el módulo que va a ser biomecánica, ¿no? Para el módulo a lo mejor no le va a servir de tanta, de gran idea, a lo mejor a la persona de logística hospitalaria, aprenderse toda la fisiología neuroendocrina, a lo mejor no le va a servir, pero realmente sí a discriminar cierta literatura, decir, ah, bueno, pues yo vi que la fisiología y demás, aprendí a leer, aprendí a buscar la información, aprendí a asociarla, ah, bueno, a lo mejor yo ya soy bueno, a lo mejor no me sirvió nada estar viendo en el microscopio, porque yo le dedico a la logística hospitalaria, pero sí me ayuda a comprometerme con todo el equipo multidisciplinario, o sea, realmente no dejarnos afuera de decir, es que ¿por qué llevo psicología? Si realmente yo no estoy mal de la cabeza, ¿no? Sino realmente no, sino porque vas a ver que vas a estar en un mundo hospitalario, desde ahí, desde sus rotaciones, desde ahí de que suban las fotos, decir, ah, pues bueno, es que vamos a estar en quirófano, ahí va una selfie, ¿no? Porque yo ni siquiera voy a operar alguna vez en mi vida, porque yo no quiero eso, yo quiero otro módulo, pero sí, o sea, sino responsabilizarnos de ver qué es lo que hace cada uno, y darle también el crédito, el crédito a cada uno de estos compañeros que están ejerciendo a nivel multidisciplinario, sobre todo, respetar el trabajo, yo creo que una parte importante es que sepan lo que hace cada quien en el ámbito hospitalario, respetarlo, y pues bueno, trabajar en conjunto y verle la importancia y el objetivo para cada quien. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, ¿qué recomendación y mensaje les daría a todos los alumnos, ya sea de ingeniería, ingeniería en temas biomédicos, y bueno, estudiantes en general? Ok, pues bueno, el único mensaje que yo les podría decir es de que no desistan ante toda esta situación que estamos pasando, desafortunadamente, pues no estaba previsto de que haya, bueno, de que esté sucediendo todas estas cosas en el ámbito médico, en el ámbito de salud, en el ámbito político, en el ámbito social, o sea, creo que esta parte de este año nos ha dejado muchísimas enseñanzas, desde enseñanzas sociales, desde enseñanzas de equidad de género, desde enseñanzas políticas, como de enseñanzas de prevención de enfermedades, ¿sale? El único mensaje aquí que les puedo decir es de que sean, inclusive me gusta mucho esta palabra, de resilientes, o sea, si buscamos la definición de resiliencia, es anteponernos ante los efectos, pues, adversos, ajá, desafortunadamente, pues, nos tocó vivir esta situación, y lo único que les puedo decir es que no desistan, que sean resilientes, que se antepongan ante todo esto mal, este mal que está pasando, y sobre todo, logren verse ustedes, cómo pueden contribuir a que estén mejor, a que estén mejor ustedes mismos, a que ustedes estén mejores con su familia, a que estén mejor, este, pues, en todos los ámbitos, ajá, no solamente el mensaje que quiero darles es a nivel educacional, a nivel de docencia, pero no, el mensaje que les quiero dar es de persona a persona, ¿no? de compañero a compañero, de colega a colega, de profesor a estudiante, de amigo a amigo, de compadre a compadre, de compadre a comadre, etcétera, ¿sale? Sino realmente de que sean resilientes, de que aprovechen ahorita, que están teniendo más tiempo consigo mismos, de que, de que se conozcan, de que hagan, o exploten todas las cualidades que tienen que explotar, de que vayan aventurándose a todas las decisiones que quieran hacer, ajá, porque realmente créanme que, pues, este tipo de situaciones nos da a entender, o nos da, este, nos da la oportunidad de valorar lo que todos tenemos, ¿no? Lo que todavía nos falta por perfeccionar, a lo mejor no somos perfeccionables, pero sí somos seres perfectibles, que realmente podemos estar aprendiendo de todos nuestros errores, de todos nuestros triunfos, de todos nuestros fracasos, ajá, pero sobre todo, pues, que ustedes se conozcan más, acéptense como son, cambien lo que quieran cambiar de ustedes mismos, pero sobre todo, confíen, confíen muchísimo en ustedes, este, y, pues, nada, o sea, realmente no se estresen tanto por la parte académica, ajá, desafortunadamente, pues, es lo que les decía, eh, hablo, hablo de mi asignatura, de que, pues, realmente es el mensaje que siempre les he estado dando a cada una de las generaciones, de que, pues, no se estresen tanto del conocimiento, sino que realmente una persona profesional no egresa sabiendo todo, 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 todo lo de su campo laboral, sino realmente sepan, eh, una persona profesional, que egresa por las cualidades que logró, este, pues, desarrollar en la, en, en su licenciatura, que una persona profesional aprendió a relacionarse con las demás personas, que una persona profesional, pues, aprendió a dar valor, no solamente a la universidad, sino también a sus compañeros y a sus familiares, ¿sale? Entonces, la única palabra es de que sean resilientes, es el mensaje que les puedo dar. Muchas gracias. Y, bueno, no queda más que darle las gracias, muchísimas gracias por esta entrevista tan inspiradora, nos ha dejado mucho, más allá de, más allá de anatomía y fisiología, nos ha dejado muchas enseñanzas a todos los alumnos que hemos pasado a través de su materia, y, bueno, a los, a los participantes, también les queremos recordar que pueden registrar su asistencia en el link que se proporciona en el chat, y lo esperamos el lunes con más actividades, sigan participando en las dinámicas, y, bueno, muchas gracias, doctor, otra vez, literalmente. No, no, gracias a ustedes. Gracias a todos los estudiantes. Bye. Hasta luego. Gracias. Gracias.